La Federación de Mujeres Cubanas en Granma obtuvo la condición de provincia destacada en el corte evaluativo previo al 62 aniversario de la organización a celebrarse el 23 de agosto. El Secretariado Nacional, para conferir esta categoría, valoró que Granma logra que el 91% de las mujeres sean afiliadas a delegaciones y bloques. También sobresale que para asegurar la continuidad, 3.095 muchachas al cierre del primer semestre se han incorporado, representando el 73% del año. Significativa la labor de las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia con los cursos de adiestramiento en peluquería, informática, idiomas, entre otras especialidades, así como las consejerías para enfrentar la violencia. En la etapa, las federadas de conjunto con los CDR han participado en el proceso político desde la base consulta del Código de las Familias. Las mujeres granmenses tienen un protagonismo ganado en lo político, económico y social representativo que más del 49% de los directivos en el territorio son mujeres. Teresa Armesto en directo. Gracias. 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 Gracias.